Y esta es la solución para que puedas mantener en tus comidas ese rico sabor salado que acostumbras sin exagerar porque todo en exceso hace daño. Te evitas los problemas que causa la sal en el exceso, el exceso de sal en el organismo y por supuesto te mantengas en la línea porque Sal Light contiene el 35% de sodio. Lo que le permite suplirte todos los beneficios que te da la sal y evitarte los problemas que te puede causar. Esta es la solución que le ofrece Naturísima, Sal Light, otro producto natural y que además viene en un envase practiquísimo al quitarle la tapita inmediatamente se convierte en un chalero y no tienes que estar pasando de un frasquito a otro para poder estar en forma y estar cada día más sano. Aquí están todos los niños preguntando, pero ¿por qué lloran las payasitas? ¿Pero qué fue lo que pasó? Entonces les estoy explicando que la payasita que habló por teléfono es la mamá, digamos, ¿verdad? Eso es como que si tu mamá estuviera lejos y tú de pronto, ¿ves, llorarías? Ok, si nos hacemos un paseo por nuestra decoración del escenario del día de hoy, quedó muy linda, bien colorida, pero hay muchos detalles, muchas muñequitas, denifunifá, unos cepillos de dientes. Detrás de las muchachas está el famoso ulafá con el que me echaron una vez. Las payasitas me hicieron quedar muy mal delante de los niños, las cuerdas de saltar. Todos estos obsequios son cortesía de Big Toys, quienes se encargan de hacer y distribuir todos los productos de Nifunifá. La gente de Big Toys gentilmente hoy nos trajo estos juguetes para rifarlos entre los niños. Vamos a ver quiénes se ganan hoy. Esos juguetitos, de todas maneras, lo vamos a hacer cuando termine el programa, ¿ok? Así que cuando termine el programa no se para nadie porque vamos a rifar los muñecos. Y en la misma mesa está un bellísimo obsequio de Dani Balloons que Dani envía para todas las payasitas, pero como son 20 y ustedes viven rifándole las cosas a los niños, nosotros también se los vamos a rifar a ustedes. Así que vamos a ver cuál es la payasita que se gana, ese bellísimo obsequio que Dani gentilmente nos envió esta mañana. En la parte de arriba de nuestro escenario están tres payasitas. Tres payasitas que en lugar o en vista de que Yagna no está en Venezuela son las encargadas de dirigir todo este grupo. Mientras Yagna no está, es Fátima Vieira, es Fabiola Vieira y es Karim Ríos. Además de encargarse actualmente, porque Yagna no está, son payasitas fundadoras y son quienes conocen desde un principio ese éxito. Carla me acotaba cuando yo dije que eran siete años y siete discos que son realmente seis años a nivel artístico y casi diez trabajando con los niños. Carla, tú tienes casi los diez años completos. No, yo tengo solamente seis porque ella tiene también seis y Fátima tiene siete para ocho. Ok, ¿qué has logrado aprender de los niños? Mira, se aprende muchísimo. Se aprende a ser una persona noble, a querer y a vivir sin preocupación. Yo de verdad que soy muy feliz cuando tengo que trabajar con ellos porque se me olvida todo. Vuelvo a ser una niña más. Juego, salto, que de repente cuando estoy así, qué sé yo, en la universidad no lo puedo hacer y muchas veces se me cambia la personalidad y estoy con mis amigos y pienso que estoy vestida de payasitas y estoy con niños. Es muy lindo. ¿Ya no notas la diferencia entre un vestuario y otro? Mira, a veces nos pasa cuando nos vamos a tomar las fotos que estamos vestidas, como dice, de civil y ya nos colocamos poses payasitas y cuando tenemos que colocarnos poses de personas civil así como que ya no sabemos cómo colocar. Entonces son todas esas cosas, ¿no? Que uno ya se adapta, no se adapta sino que aprende a querer, entonces se queda con nosotros. Nosotros nos disfrazamos de gente. Ustedes se disfrazan de gente porque este es el atuendo real y original. Como le comentamos a Yagna y como ya ustedes lo saben, tanto Gloria, Karen, Huaykiri y Sandra fueron payasitas también de esos inicios. A Karen la recuerdo muchísimo porque eras quizá la que estaba en algunos momentos más cerca de Yagna, igual que Huaykiri. A lo largo de todos estos años han habido, supongo, muchos momentos o muchas anécdotas que de una u otra manera te han marcado con respecto a los niños. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese trabajo? Hay tantas cosas que recordar, imagínate, ¿qué anécdotas? Bueno, hay viajes, hay infinidad de cosas. Bueno, recuerdo una anécdota muy particular, no sé quiénes fueron conmigo para Puerto Rico. Yo. Estábamos todas los manos. O sea, todas, todas, todas. Nosotros somos las viejitas. Ok, pero con respecto a lo que decía Fátima, que cuando te tienes que vestir de civil, de pronto se te olvida y haces cosas. Bueno, yo particularmente todavía. ¿No lo has superado? No. Todavía yo trabajo, yo trabajo así en un colegio y una vez estaban tomando una foto a todas las coordinadoras del colegio. Imagínate, una cosa tan séria. Y tú me ves a mí así. Y así tan disponipada, como se podrán dar cuenta. El fotógrafo era muerto de la risa porque yo todavía, o sea, una cosa que me quedó, ¿no? El inconsciente todavía así. Y nos encanta una foto. Y quizás. Nos encanta una foto. Y quizás cuando van de... Tenía que estar postulada de coordinador. Claro. Y cuando van de fiesta, Gloria, de discoteca, con la pareja, o una fiesta en la familia, a la hora de bailar, ¿siguen bailando como payasitas nifones fans? Sí. ¿Qué brinca hizo? ¿Qué brinca hizo? Sigue cuando ponen música de las payasitas. En las discotecas. En las discotecas cuando ponen kikiki o alibombo. Bueno, ahí... A la hora de la lágrima. Y quizás nadie entenderá por qué lloras, porque te reconocen como payasitas. Claro, pero tú sabes que pasa algo muy cómico, ¿no? Si estamos en un grupo de amigos, que nos conocemos, este, siempre tienden a que te dicen, ¡ay, la payasita! O que te hayas retirado ya. Entonces, buscan de cualquier manera, cualquier disco para ponerte la canción y para que tú se las bailes. Y tú ves a todos los adultos, a todos los amigos, amigas, detrás tuyos, haciendo lo mismo que tú. Imagínate, Sandra, cuando las ves vestidas a ellas, con el traje de las payasitas, y tú, como dicen ustedes, de civil, ¿lo extrañas? Es que ya de vez en cuando se viste también de payasitas. A veces me pasa. No, mira, este, de por sí te lo puedo decir porque me acaba de pasar. Yo llegué temprano en la mañana y yo estaba con las muchachas hablando aquí dentro del estudio, cuando de repente se asoma una de las payasitas y yo, me quedé así como, con el niñito, me quedé pasamada y yo, ¡ay! Entonces la saludé, la saludé a todas ellas. Y mientras hablaba con ellas, este, yo me tocaba la cara y me tocaba con cuidado porque yo la había maquillada. Y yo sé que, ¡ay! No, pero no estoy maquillada. Para no mancharte tu maquillada. Yo decía, no, no tengo que... ¿Alguna de las ex payasitas ya, mamá? Yo. Karen, solamente. ¿Cuántos bebés tienes? Ah. ¿Un solo bebé? Tengo un bebé de cuatro meses. Y yo quería comentar algo, yo le debo tanto a Nifunifak que hasta mi esposo se lo debo a Nifunifak. ¿Ah, qué? O sea, que la payasita la consiguen novios. Me conocía de payasita. Vestida de payasita. Sí, una cuña de Navidad, aquí en el canal. Él es uno de los buitres, no sé si lo recuerdas. Ellos también trabajaron con... ¿De los buitres? ¿De los buitres? ¿Cómo no? Claro que sí. O sea, para que vean, se enamoró de mí en payasita. Mira, chico, deberíamos llamarlo. Y tuvimos nuestro bebé, tenemos dos años de casado. ¿Cuál de los buitres? Ibsen. ¿Deberíamos llamar a Ibsen o Ibsen? Estás muy en vivo. Ibsen está en Maracay. Ay, bueno, si pudieras nos echaras una llamadita para saber cómo se enamora un cantante. De una payasita, para que nos expliques eso. Y tengo un bebé bello, hermoso, que lo adoro, que tiene cuatro meses. ¿Eres la única mamá? ¿Eres la única mamá? ¿Y le cantas Kiki Kiko Kiko Kiko? Yo creo que sus primeras palabras van a ser Kiki. Y sana sana y enamorado yo de ti. Y regálame tu foto. Ok, de todas las payasitas que están aquí, dos cosas. La más joven en edad y la más nueva en el grupo. ¿Quién es la más joven? La más joven. La más joven en el grupo. La más joven en el grupo. Ok, Carla, ¿tú tienes cuántos años? 17. 17 añitos. ¿A qué edad empezaste tú a hacer payasitas ahí? No, lo que pasa es que yo comencé a los 11 años en el primer espectáculo. Entonces era un cuento en donde una niña quería que sus payasitas fueran a su cumpleaños y yo era la niña. Pero a los dos meses ya, Yangna, que ella siempre era chiquitita, y yo gigante. Entonces ya Yangna me hablaba así, entonces no se veía bien y me hice payasitas. ¿Pero así o lo soñaste? ¿Te gustó antes? No, además que yo siempre estaba con ellas y entonces yo me sabía todas las coreografías, en los ensayos yo me ponía detrás de ellas a hacer todos los pasos, ¿no? Entonces siempre estaba como metida con ellas y cuando me dijeron, vas a hacer payasitas, yo me quedé en el sitio. Se hizo mi sueño realidad. ¿Tu sueño hecho realidad? El niño se convertiría en un futuro en payasita, lo que pasa que el futuro fue muy importante. ¿Cuánto tiempo tienes dentro de las payasitas? Un añito apenas. ¿Has cambiado en algo? Digo, quizás antes veas a los niños de una manera y ahora los ves de otra. Bueno, yo me encanta, siempre me ha encantado los niños, lo más lindo que hay y lo más inocente. Y vi que cuando, o sea, vi las payasitas como dedicarle todo, o sea, todo, más tiempo a los niños. Es algo lindo y han cambiado a mí porque, bueno, siempre me he caracterizado por ser más, bueno, ves más loquita así. Y entonces, bueno, hice igualita. Ok, várense todas, pónganse de pie todas, todas tienen sus nombres. Vamos a presentarles formalmente a los niños. A la payasita Militza, a Maru, a Catherine, a Sandra, a Carolina, a Jacqueline, Roma, Katy, a ver por aquí, Julia, Aura, Isabel, Hilda, Bárbara, María Gabriela, Yaneiza y arriba, por supuesto, Carla, Fátima y Karim. Entonces esas son todas las payasitas en mi fun y fa, por lo general ustedes en las fiestas conocen a un grupito, a cuatro, a cinco. Hoy hemos querido reunirlas todas y las que no estaban pues también las tuvimos por teléfono. Hay un éxito que marcó la vida de las payasitas y de muchos niños porque yo que no soy niña lo recuerdo, calcula tú ello. Y era una canción que habla de ese pao pao que a veces te dan o cuando te caes, ¿no? Que la colita tiene que sanar, entonces como Yane no está, yo voy a decir música, maestro, para que las payasitas nos canten sana, sana. Y enseguida regresamos, gracias. Sana, sana, colita de rara, cinco palabras que dirá mamá, cinco palabras mágicas. Y si no me han asuntado, es porque sin ganas han sido pronunciadas. Sana, sana, colita de rara, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rara, si no sana hoy, sanará mañana. Si me doy un golpecito, mamá me soba diciendo, ¿dónde la pasas corriendo? Ven que te doy un golpecito, mamá me soba diciendo, ¿no? Y un momentito. Sana, sana, colita de rara, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rara, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana, colita de rara, si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana colita de nana, si no sana hoy, sanará mañana Si me das un golpecito, mamá me soba diciendo Tú te la pasas corriendo, ven que te doy un besito y sanará ¡Como! Y un momentito lindo Sana, sana colita de nana, si no sana hoy, sanará mañana Sana, sana colita de nana, si no sana hoy, sanará mañana Sana, sana colita de nana, si no sana hoy, sanará mañana